El gobierno y empresarios del sector productor insisten que hay que renegociar el tratado comercial con Estados Unidos. Panamá tiene un tratado de promoción comercial con Estados Unidos que mantiene preocupados al gobierno y al sector productivo local por la próxima entrada en vigencia de la desgrabación arancelaria al arroz, leche y sus derivados y la carne de pollo y puerco. Nosotros no estamos como país según el planteamiento del gobierno tratando de eliminar el tratado de promoción comercial sino ver algunos detalles, negociar algunos detalles que puedan permitir la adaptabilidad del sector agropecuario. El gobierno de Panamá señaló que si Estados Unidos no acepta esta renegociación, esto podría arruinar la actividad agropecuaria del país. Si desaparecen los aranceles, entonces nos pondría en una grave situación para seguir con la actividad. Sería llegando a cero, como usted menciona, el arancel tanto de pollo como de cerdo. Ganaderos y avicultores aclararon que no plantean el desconocimiento del tratado, sino la revisión de asimetrías entre ambos mercados. Si los productos llegasen y que no hubiese ninguna negociación, esto definitivamente va a ser devastador para el sector agropecuario. Lo más correcto sería que negociemos, incluso yo soy de la opinión de que le solicitemos a los Estados Unidos reciprocidad porque nosotros antes del tratado le firmamos la equivalencia sanitaria. Porque el mismo tratado contempla mecanismos de revisión. Hay una comisión agrícola que revisa el impacto de las importaciones de cada uno de los países contratantes. Y lo que estamos pidiendo es que activemos esos mecanismos que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estas declaraciones se dan ante la próxima reunión de Panamá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ciara Borris, Econi News.